El escondite no es para flojos. ¡Ah, se está escondiendo! ¡Te encontré, te encontré, te he encontrado! ¡Ahora me buscas tú! ¡Venga, venga! ¡Ponte mirando a la pared! ¡Ya leerás la revista luego! ¡Pero no puedes mirar! ¡Me voy a esconder! ¡Nunca me encontrarás! ¡Ahora búscame! ¡Ahora búsqueda! ¡Ahora búsqueda! ¡Ahora búsqueda! ¿Cómo me habrá encontrado? Puedes leer la revista luego ¡Ve y escóndete! No sé contar hasta diez, así que contaré hasta cinco Un, dos, tres, cuatro y cinco Lo diré y me giraré ¿Estás listo luego? ¡Allá voy! ¡Espera! ¡Por mí, por mí, por mí, por mí! ¿Qué? ¿Me toca buscar otra vez? Vale, vale, ve a esconderte No sé contar hasta diez, así que contaré hasta cinco Un, dos, tres, cuatro y cinco Lo diré y me giraré Vale, vale No sé contar hasta diez, así que contaré hasta cinco Un, dos, tres, cuatro y cinco Lo diré y me giraré ¿Estás listo? ¡No! ¡Allá voy! ¡No! 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 ¡ ¡Ah! ¡Ah! Ya. ¡Oh, un puerco espín! ¡Te encontré! ¡Te encontré! ¡Te he encontrado! ¡Te he pillado otra vez, oso! Eres muy malo escondiéndote, oso. Tienes que practicar. ¡Te encontré! ¡Oso! ¡Te he encontrado! ¡Oso, te encontré! ¡Oso! ¡Te encontré! 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 ¡Te encontré, te encontré, te encontré, te encontré! ¡Oso! ¡Oso! Te he encontrado. Te he pillado, oso. Llámame, por favor. Estamos en uno de los campos de fútbol más grandes del país, donde el partido final de temporada de la Copa del Mundo se va a jugar en breves momentos. Ambos equipos han entrado en el campo y el árbitro pide el balón. Empieza el partido, todo el mundo con la mirada en el campo. El equipo de calza recupera la posesión del balón y comienza el ataque. El balón pasa de un jugador a otro e intenta marcar un gol, pero el balón rebota contra el defensa y el portero consigue adelantar sin salvar la jugada. Buenas tardes, queridos espectadores. Bienvenidos a nuestro programa semanal de salud. Hoy hablaremos sobre los distintos métodos que existen para aliviar el estrés. ¿Estrés? Las cuantas técnicas de relajación, que pueden reducir y aliviar el estrés en 10 minutos. La más fácil es sentarse en una silla reclinable o simplemente cómoda y relajarse respirando con normalidad. También podéis tomaros una taza de té o de café caliente, intentando pensar en cosas complicadas mientras estáis disfrutando del momento. Podéis daros un baño caliente y hacer ejercicios de respiración en el agua. Coged aire por la nariz con la boca cerrada y después sumergid la mitad de la cara en el agua. Luego expulsad poco a poco el aire por la nariz. Recordad que estos ejercicios no son mágicos. No van a hacer que todos los problemas desaparezcan. Pero, la fatiga y el cansancio pueden hacer que la vida sea más difícil. Pero recordad que con el tiempo encontraréis una solución a vuestros problemas. ¡Dámelo, dámelo, dámelo, dámelo! ¿Pasear por el bosque? ¿Y qué pasa con los lobos? ¡Estoy probando! Me llevaré el teléfono. Muy bien, Vale. No puedo pasar, así que marco el número. Me llevaré el teléfono. ¡Oh, vaya! ¡Muchas gracias! ¡Ajá! ¡No, no, no, no! ¡Ja! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Vamos! No te preocupes, marcando el número, llamando otra vez, y marcando el número otra vez. Marcando otra vez. Y ahora... ¡Corre! 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 ¡Vamos! ¡Hola! ¿Quién hay ahí? ¿Hola? ¡Espera! ¡No te muevas! ¡Tengo que presentarte a Oso! ¡Oso! ¡Mira lo que me he encontrado en nuestra puerta! ¡Oh, guau! ¡Parece que le gusta escuchar su música! ¡No te muevas! ¡No te muevas! ¡Ah! ¡Entonces es eso! ¡Sí! ¡Tenemos que incubarlo! Oso, tienes que tener cuidado para no romperlo Y tú procura salir pronto de ese huevo Me voy por allí O por allá ¡Vamos a ver! ¡No te muevas! ¡No te muevas! ¡No te muevas! ¡Gracias! ¿A eso lo llamas incubar? Para incubar tienes que estar dentro, no afuera. Se nos da muy bien esto. Podrías tocar un poco de música. ¡Papá! ¡Papá! Y así es como te haces, papá. Vamos a comer, nos va a dar comida rica ya. No, los niños no comen eso. No, a los niños no les gusta esa comida. ¿Qué? ¿Eso es para niños? ¡Eso es lo que nos gusta comer a los niños! ¡Rico! ¡Y ahora, el baile de los pequeños pingüinos! Hace un calor abrasador. ¡Oso! ¡El pingüino está muy caliente! ¡Tienes que enfriarte ya! ¡Papá! ¡Creo que estamos cogiendo frío aquí! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Arranque! ¡Y en marcha! ¡No estés triste! ¡Vendrá a visitarnos! ¡Oso! ¡Mira lo que me he encontrado en nuestra puerta! Todo en familia ¡Mira lo que me he encontrado! ¡Mira lo que me he encontrado en nuestra puerta! ¡Ah! 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 ¡Mala! 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 ¿A dónde se ha ido la gente? 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 Tengo que irme a casa ¿A dónde se ha ido la gente? ¿A dónde se ha ido la gente? ¿A dónde se ha ido la gente?